Hola a todos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXdanteX Y bienvenidos a esta tercera entrega de Jugando Retro al Azar Vamos a ver qué nos toca hoy Y antes que nada quería dedicarle este video a mi amigo Seba y a su señora Gaby Que me han regalado muy generosamente el periférico de Microsoft que viene con la Xbox 360 Para poder usar el joystick inalámbrico de la Xbox 360 en la PC La verdad, una maravilla, un lujo, así que muchísimas gracias Y bueno, vamos a ver qué nos toca En esta ocasión elegí la consola de Super Nintendo Ya tengo todos los run copiados, o sea los nombres, aquí los voy a pegar Aquí como ven aparecieron todos, son un montón Y bueno, vamos a darle al Fruit Machine a ver qué nos toca En esta ocasión vamos a hacer una variante Voy a tirar de la palanca tres veces Y así voy a ver si me voy a arrepentir De los dos que voy a dejar en el camino A ver qué Es un poquito jugar con la suerte, a ver qué pasa Fruit Machine Vamos al primer tiro Y salió El Bugs Bunny Rabbit Rampage Bien Vamos a otro tiro Y en esta ocasión salió el Harvest Moon Este juego creo que es el simulador de granja o algo así, muy conocido Y ahora sí, el juego que voy a jugar va a ser el... Algo bueno, por Dios A ver... Que nos toca... Al Art Racer Art Racer Creo saber cuál es el juego y la verdad me parece que está muy muy bueno Así que bueno, corto el videito aquí Y me voy al emulador y a grabarlo con el Fraps En seguida vuelvo Bien amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta Con el jueguito, el Art Racer O Art Racer, no sé cómo se pronunciará Art Racer, ahí está Bien, un juego de 1997 Pasó para Nintendo Vamos a comenzar, a ver Yo este lo he jugado alguna vez Por favor Introduce tu nombre, bien Apreta el botón B Para seleccionar Sí, 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 sí Bla, bla, bla Bueno, déjame escribir Vamos a poner... Gabi Gabi 26 Un nick que usaba para jugar en el Call of Duty hace mucho Y ponemos Terminal ¿Te has levantado, señor Gabi 26? Suena un poco raro, pero bueno Soy el ángel enviado a ayudarte Para recobrar tu fuerza perdida Ahora todos los tipos de monstruos Están en total control de la tierra Bueno, algo así como que los monstruos tienen el control de la tierra Creo que no es que crees Todo esto es por causa de los demonios que ellos llaman Tansra Tansra o algo así Quien ha sellado tu poder Bueno, sí, sí Ya me cansé de traducir Esto va a ir muy lento si sigo así Bien, a ver si me acuerdo cómo jugar esto Lo he jugado una o dos veces nada más A ver A ver A ver A ver Aquí, Fight Por favor selecciona El comando que quieras Fight Monsters Fight Monsters Si destruyo todos los monstruos de este lugar La gente vivirá aquí otra vez Eh, sí Que tenga mucha suerte Bien Ahí estamos con ese efecto espectacular que tenía la Super Nintendo Ese zoom de los spray La verdad La verdad muy muy llamativo en esos días Era algo Algo espectacular la verdad Visualmente No tenía comparación Y sí, este es el jueguito que recuerdo Está muy bueno Está muy bueno Vamos botando los bichitos Uy Uy Ese me lo puso Voy a agarrar algo La música está recopada Lo gráfico también Excelente juego la verdad Allá arriba Allá arriba hay algo Debes llegar del otro lado Voy a ver aquí Ah, este lo recuerdo Creo que si te ponías acá no te pegaba O así A ver Eh, perfecto Ah, y me habilitó Esta plataforma Che, pero ¿Cómo llego allá arriba? Ah, allá hay otro Más adelante todavía Ah, maldito mono Ahí Ahí Olé Uff Casi me voy al carajo Bueno, no sé qué agarré Porque estaba encima Tomá Ahí Ah, maldito pájaro Bueno, joya Me he llenado toda la vida Que boludo no calcule dónde iba a caer esa Ah, maldita oveja Me mandé la recagada ahí Uy, la puta Ven acá Ahí 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 no llega Hijo de... Ah, todo está Ahí está Perfecto, sí Recuperé energía Vamos todavía Dale Dale Maldito vento Vuelve por aquí A ver si a dónde nos lleva Vamos a saltar al vacío Sin saber Uh, acá ya creo que viene un enemigo Uy, 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 uy Ahí cuando se va para atrás hay que perder Uy, 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 uy Tomá, tomá Tomá, jajaja Está re cabido Jajaja Uff, por los pelos Lo pasé Acto 1 Terminado Clear Tear Está buenísimo el juego, ¿eh? Así de acción, plataformero Está espectacular Y tiene ese toque ahí, no sé Si medio horrorero o qué Porque ahora, sí, ahí aparece la gente Hay que... Esta parte a mí particularmente Bueno, ya me aburro un poco, ¿no? Me gusta ir más a lo que es la acción plataformero Ahí nos dice, bueno Fillmore Volvió a ser una tierra donde la gente puede vivir en paz Nuestro primer trabajo es proteger a nuestra gente de cualquier monstruo Tromidad Es el monstruo With the arrows Se verán misterios, circles, underground, wizard Bueno, hay misterios en el piso, dice, no sé qué Sí, 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 sí Deja de hablar, por favor, déjame jugar Decime que está en inglés No entiendo la mitad de lo que dice Oh, my master Eh... Will the home back out Bushes, no sé qué carajos son Bushes Dice que no pueden construir su casa porque hay muchos Bushes Eh... Serán arbustos, supongo Porque ahí dice, por favor, quema los Bushes A... Aguíanos Sí, sí Ay... Mostritos Ay, hijo de puta Esto no me acuerdo para qué servía, si juntaba puntos o qué Eh... La verdad... Muy, muy poquitos con el juego Uy, ah... Malditos billos que se metían encima Se quieren birlar al angelito ahí, anda Con el culito el aire Eh... Toma Vale A ver si... Encima... Encima no me deja volver al otro menú Uy, hijo de puta En algún momento se... Terminarán de venir los bichos estos, che Vamos a ver Vamos a seguir matando un poquito más Si es que no me matan a mí primero Cada vez que matamos se va con un almita ahí a... Al pueblito Bueno, a ver, vamos a tocar otro botón, a ver si pasa algo Ahí está Bien, bien, bien Ahora sí, ahora sí nos entendemos A ver, volver al palacio en el cielo, eh Bien Eh... Vamos a poner el palacio a otra zona, a ver si nos deja Si, aquí cambia de nombre, acá Entonces vamos a poner... Fight Monsters Nooo, me dice que tengo que estar al nivel 2 para poder ir acá Y que sea paciente Nooo, yo no soy paciente, por favor Que lo tiro Ya tengo que volver a este lugar Voy a seguir matando bichitos A ver si es esta A ver si es esta Tu... Dale... A ver esto No sé si... Haciendo esto subo a nivel La verdad es que no entiendo mucho La verdad es que no entiendo mucho A ver si... Eh... Build Direction A ver si tengo alguna otra cosa Lighting Aircoil, Lighting Vamos a usar Lighting a ver si con esto prendo fuego un arbolito o algo Lighting can destroy, house, field, rocks... Ambushes 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 es lo que me pedían A ver... Si... Quiero usarlo Show me where you use the Lighting ball Muéstrame donde quiero usarlo Bueno, aquí Eso, ahí quemó todo Bien, bien Ahí ya entendí Ya entendí Ahora Vamos a ver si podemos usar otro Vamos a seguir quemando Arbustitos Dale Vamos a quemar... Uy, que hijo de puta que son A verla Ah, lo bueno es que cuando tiro Lighting Si pasa uno de estos murciélagos feos Lo... Lo fríe A ver, vamos a tirar otro por aca Ah, neces... Usar la magia te gasta SP Eh... Debe ser... Los SP lo que... Los que nos dan los bichitos cuando mueren, a verlo Uy, me equivoqué botón Si... Si... Exactamente Ahí me dan... SP Y... Perfecto Ah, estamos... Seguimos matando un par más de estos bichos Tengo... Según dice ahí Un máximo Para cargar de 20 SP Uff... Me caen a palo los bichos Vamos así Ole, gato Mira, ya tenemos Máximo A ver A ver... A ver, vamos así Usar otro Lighting ¿Quemarés los pinos también? No, por la zona no tiro Bueno, vamos a ver... Si podemos hacer... Caminitos Build Direction A ver... Sir Gavin... Direction... Y West City... Vamos a construir... Para el... Para el costado Perfecto Ahí va Y ahora... A ver... Vamos a escuchar a la gente ¿Qué quiere decir? Muchas gracias por darnos esta tierra hermosa Gracias a esto Nosotros podemos trabajar y ser felices Bien... No hay de que... Ahora déjenme jugar Por el amor de Dios Bien, perfecto ¿En dónde me dice el nivel que tengo yo? No... Tengo la más mala idea Eh... Esto es inesperado Pero la gente en Fillmore Tiene algo que decirte Vamos a escucharlo a ver... Oh, nuestro maestro Nosotros finalmente... Hemos... Aprendido la habilidad... De cazar animales Eh... Nosotros ahora tenemos lo suficiente... Tenemos la suficiente habilidad O algo así Para luchar contra los monstruos Por favor... Déjanos a nosotros... Destruir los... Lies... Los nidos... No sé qué serán de los monstruos O algo así Ah... Por ahí tengo que llevar los caminos Hasta donde están los... Los bichitos Ops... Se están llevando un montón de gente ahí, che Te vi Se los llevó Hijo de... Hijo de... Qué carajo A ver si... A ver si... Otra vez tienen algo que decirme Che, se llegaron a unas personas A ver... Recientemente... Cosas extrañas han estado sucediendo... Me han estado sucediendo Muchos... No sé de qué... Bueno... A ver si me deja irme de acá... Hacer otra misión... Y si no... Vamos a dejar el gameplay acá... Porque esta parte ya... A mí me aburre mucho... Y supongo que a ustedes también... Eh... Bueno... Era aquí... Vamos al... Castillo... Mover el lugar... Lo dejamos ahí tirado... Toda la gente que se arregle... Y... Vamos a... Pelear... Bueno... No me deja todavía... Dice que sea paciente... Bueno... No soy paciente... Así que... Hasta aquí llegó... Este... Jugando Retrolazar... Tu tercera edición... Muchas gracias por haber estado ahí... Del otro lado... Viendo el video... Escuchando... Las boludezas que digo... Lo que sea... Como dije... Este video va dedicado a... Seba y a Gaby... Que... Me regalaron el... El periférico... Para jugar... Con los Jostys inalámbricos... La 360 en la PC... Así que... Muchísimas gracias... Y nos estamos viendo... En el siguiente video... Hasta luego...